Como todos saben, ha dado positivo y también en Madrid había gente del equipo, de trabajo, de Núñez, y bueno, tomamos la decisión de cerrar hasta el día martes, teniendo personal también afeitado a COVID, que bueno, esto era un poco lo que veníamos hablando, que nos iba a suceder, nadie de esto escapa, no vamos a escapar a que no nos toque. Entonces, sí, llevar la tranquilidad, bueno, que estoy bien, que solamente siento más un poco de fiebre y dolor de cuerpo. Después, además, está, por el momento, tengo no siento otra cosa, así que bueno, esperemos que sigamos así. Usted sabe que recién, bueno, hablaba con Agustín, también hablé con la doctora Longo, es que, bueno, están muy expuestos a esta situación, ¿no? Pero lo raro es que hayan tenido que cerrar el municipio, porque hay muchas áreas, personal de distintas áreas, afectado con COVID. Sí, lo que pasa es que, bueno, como te dije recién, esto era un poco sabido, que la municipalidad y sobre todo el lembrado municipal está muy expuesto a contagios, porque estamos en permanente contacto con gente que va y que viene, personas de quizás hasta asintomáticas. Nosotros estábamos haciendo controles muchas veces periódicos, pero bueno, esto está, como siempre dije, el virus en el enemigo invisible, cuidándonos, haciendo las cosas como corresponden. Lo vemos, nosotros, como todos saben, hacía 60 días que estábamos en la trinchera, como decimos siempre, de los contactos, de contactos conscientes y que no podía suceder y, bueno, tuvimos la suerte que el hospital y todo el equipo de salud no se había infectado hasta ayer, que también teníamos una enfermera infectada y, bueno, las doctoras, todas las doctoras no habían tenido COVID, eso quiere decir, se ha trabajado, se ha ido haciendo las cosas, pero bueno, permanentemente contacto muchas veces con gente, y, bueno, esto hace que no sabemos por dónde nos puede entrar y, bueno, y, en definitiva, nos pasó la barrera. Así que esperemos que seamos pocos, que no seamos muchos, para poder ya estar incorporados en todos los días. Estamos en un rebrote, Roberto, nuevamente, después de lo que pasó el 4 de agosto y que fue mermando y, lamentablemente, a partir de la semana anterior ya se había previsto en una nota que hicimos donde, bueno, se esperaba que no ocurriera después del 21 de septiembre, ¿no? Sí, bueno, pues lo habíamos hablado con vos y con todos los medios que hablé, estábamos esperando ese rebrote porque, bueno, la circulación en todas las demás ciudades de alrededor de Cuña y Maquena, de Cuarto, Molde, sabíamos que había también un rebrote importantísimo y, bueno, Maquena no lo había tenido, así que estábamos esperando hoy, bueno, y, en definitiva, es lo que nos sucedió esta semana. Bueno, sí, darnos la tranquilidad de que de todos los casos que hubo, de cincuenta y pico casos que hubo la semana pasada, solamente cinco adultos, bueno, y eso es importantísimo a la hora de ver y cuidar a todos los adultos mayores. Así que, bueno, pero, bueno, el rebrote lo estábamos esperando, y bueno, nos tocó, dentro del rebrote nos tocó a nosotros y, bueno, a seguir, a seguir en esto, como siempre digo, a trabajar y darle fuerza a todos para que salgamos a punto de esto, ¿no? El viernes pasado usted en nuestra radio dijo de que todo esto se debe, lamentablemente, a las reuniones sociales. ¿Puede llegar a cambiar algo después del martes? Después que, si Dios quiere, se regrese al trabajo. Me refiero a los controles más estrictos, más complejos, sanciones. Y cuando hablo de sanciones, Roberto, no hablo de las personas que se enferman, ¿no? Si no, hablo siempre de las personas o de los grupos que infrigen la ley. Sí, eso está, y bueno, y está trabajando y actuando también la policía y todos los controles nuestros desde la inspección municipal, que vamos a seguir fortaleciéndonos. Y bueno, pero es responsabilidad, como dije siempre, también es responsabilidad individual, social de cada uno, en esto de muchas veces no pensar en lo que yo quiero, sino pensar en lo colectivo, en cuanto a no tengo que impactar, quedarme en mi espacio. Y bueno, es lo que tenemos que lograr. Cada uno tome conciencia que lo único que nos va a ir saliendo para poder salir más rápido es esto de no tener tantos contactos estrechos y esto hace que podamos llegar mucho más rápido a contener el virus. Pero bueno, eso ya pasó, hay que mirar hacia adelante, las curvas hay que volver a hacer que empiecen a ser descendientes y bueno, para poder salir más rápido esto, ¿no?